El Sindicato Nacional de Trabajadoras de Enfermería de la parte norte del país anuncia que está de acuerdo con las propuestas hechas por el gobierno en lo que a sus reivindicaciones se refiera. Hablaron las enfermeras en nombre de 14 gremios del sector quienes acordaron aceptar la firma de los acuerdos que durante varios meses discutieron con un pliego de demandas. El vocero del sindicato señaló que las organizaciones arribaron a un acuerdo sobre el reajuste salarial, las pensiones, los incentivos, cambios de designaciones, nombramiento de personal de sustitución de pensionados y otros puntos.